Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Y bueno chicos, hoy os traigo mi reaccionando a mis notas de la carrera universitaria De mi grado universitario, las notas de mi estancia en la universidad, ¿vale chicos? Así que bueno chicos, ya sé que este es un vídeo un poco igual random El cual llega después de varias semanas, bueno, aunque la otra edición directa En la casa rural esa que estuve Pero bastante inactividad en el canal Así que bueno chicos, solo quiero deciros que si queréis ver más actividad en el canal Y tal, apoyar el vídeo, no os voy a decir ni Eh, quiero 300.000 millones de likes, ni 300, ni 150, ni 100, no O sea, yo os digo en serio, dad apoyo al vídeo Si yo veo que el vídeo tiene apoyo Que yo que sé, que llega a unos cuantos, bastantes likes Que no se quede pobre, que tenga apoyo de todas las personas que quieran ver vídeos en el canal Pues darle un buen like a este vídeo si os mola y tal Y si queréis ver más vídeos por el canal pronto Puedo hacer algún directillo jugando a Blacos 2 con David Y tal, pues si le encuentro disponible y si le apetece o con Dual o con Chaos o con cualquiera Y bueno chicos, o con Rambo o con cualquiera de estos amigos míos Así que bueno chicos, si queréis que vuelva al canal a tope Si queréis que vuelva a Blacos 2 Si queréis que haga retos en la vida real también ponérmelo por favor por los comentarios Porque bueno, en la casa rural esta que estuve no grabé nada al final Porque básicamente, es que estás como desconectando, ¿sabes? Una semana de desconexión y al final le dije Vamos a grabar algo, pero al final pues se quedó de nada Pero bueno, si queréis que haga retos Retos pues cuando me vaya a mi pueblo y tal Vlogs o lo que queráis Ver en el canal pues hasta que salga World War 2 Que ya sabéis que bueno, que es el Infinity Warfare pues es una chustilla El Blacos 3 lo tengo muy quemado Y el Blacos 2 pues me empieza a quemar un poco Pero bueno, podría subirlo todavía Me he quedado por ahí pendiente el bombardeo de las ejecuciones Pero bueno, no quería hacer un vídeo en plan Vuelvo al canal, así que no hago este vídeo de reaccionando Y bueno, pues ya me dejáis vuestra opinión en los comentarios La borra de me gusta si queréis que vuelva a tope con el canal Y ahora sí que sí, vamos a pasar a reaccionar a mis notas de la universidad Vale, ya está Y bueno chicos, como habéis me he puesto los gafos Y vamos a pasar a reaccionar a mis notas Y voy a decir a mis fotos Y voy a decir, si queréis hacer un reaccionando a fotos No, bueno, eso tiene que llegar a este vídeo a muchos likes Para que haga un reaccionando a fotos antiguas Pero vamos a ver Me ir reaccionando a mis notas de la universidad A mis notas de mi carrera universitaria Que como es bueno, tengo abierto el canal Pues sin más Y aquí estamos en la página web de la universidad En la página web donde veo mis exámenes Consulto notas, hago las matrículas y todo Así que bueno, aquí pues obviamente estaba tapado mi nombre y mi DNI Pero bueno, clicando aquí vamos a ver mi expediente Y bueno chicos, después de este increíble y fail Pues aquí tenemos mis notas ¿Vale? Estas no son las notas de la universidad Estas son las notas con las que yo entré a la universidad ¿Vale? ¿Vale? Aquí como veis mi nota de bachiller Entre primero y segundo La media me dio un 6,74 No es muy alto No es muy bajo Está bien Sin más Con la nota con la cual entré a la carrera Es... Bueno no, esa es la carrera a prueba Digamos que es la selectividad ¿Vale? Es la selectividad Y un 6,48 Vamos, un poco menos que mi nota media de bachiller Pero bueno, no pasa nada Está bastante, bastante bien Así que aquí veis Pues esta fue, pues eso Mis notas para entrar En bachiller saqué un 6,7 6,74 en 2013 Estamos en 2017 Cuatro años ya Y pues el selectividad 6,48 Y luego pues aquí vemos Mi nota con la cual entré yo a la carrera Que ya sabéis que en selectividad Pues hay asignaturas que son optativas Y asignaturas que tienes que hacerlas sí o sí Pues en selectividad yo Con las optativas más las Que tienes que hacer sí o sí Eso es decir La nota de 6,4 es De las asignaturas que son sí o sí Y luego más las optativas Me puse con un 8,78 Está muy pero que muy bien Yo creo, eh Chicos Para... Creo que esa nota te vale solamente dos años, eh Pero bueno Me valió para entrar en la carrera 8,78 Que saqué En selectividad en total Así que bastante, bastante bien Y ahora sí que vamos a ver Mi expediente De la universidad Aquí como veis Tengo ya pues todas las asignaturas aprobadas La única que veis aquí en blanco Es el trabajo de fin de grado Que es el que voy a hacer este año Que voy a tener todo el año para hacerlo Solo para hacer ese trabajo Y para hacer prácticas Si es que quiero Pero sí que quiero hacerlas Así que las haré también No sé cuándo Pero las haré Así que bueno Vamos a empezar por las notas Vamos a empezar con las notas De primero de carrera Quiero que entendáis que en periodismo En primero de carrera están juntos Los de la carrera de periodismo Los de la carrera de publicidad Y relaciones públicas Y los de la carrera de comunicación audiovisual Por eso hay muchas asignaturas Que a mí no me interesaban A mí sinceramente Este primer año fue un poco de contacto Para ver cómo iba y tal Os digo Son 10 asignaturas en todo el curso En primero De total Habiendo acabado el curso Solo había aprobado la mitad Y luego las recuperé 3 Y me quedan 2 para el año siguiente Pero bueno Ya están todas aprobadas y tal Así que bueno Pero para que os deis cuenta Que las notas son más bajas Porque bien tenéis el primer año Es el contacto Hay asignaturas que no me interesaban Sinceramente Pues hay cosas que Pues me la pelaban un poquito bastante Aquí como vemos Berrien y la es que la prechan Aunque viene siendo así Como cómo escribir Para un medio convencional Es decir Cómo escribir Para el periódico Y saqué un 5.5 Aprobé a la cuarta Me costó Me costó La verdad Sinceramente me costó Es cara Es cara de la vida Y la comunicación Y la comunicación No básicamente es Los usos que tiene la euskera En los medios de comunicación Un 5.20 A la segunda Luego saqué Gauri Gungo Mundo de la historia Historia del mundo Del mundo de hoy en día O algo así Más o menos No sabría deciros Una traducción exacta Saqué un 5.7 Y a la primera Las asignaturas de historia Siempre se me han dado bastante bien Ikusenschunesko Cada vez que lo digo en euskera Parezco gilipollas Ikusenschunesko Que viene a ser como Idioma O lenguaje De la comunicación audiovisual ¿Vale? Aprobé con un 5.58 A la tercera La verdad es que esta Me costó un poco Porque era un examen Un poquito raro Pero bueno Al final lo conseguí sacar Luego a ver Comunicación audiovisual Técnicas Técnicas creativas De la comunicación audiovisual Lo saqué a la primera Y 5.6 Básicamente era pues Cómo utilizar las cámaras Hacer un reportaje Y tal Sí Bueno Bastante chulo Y la verdad es que me sale bastante No bien Porque con un 5.6 Tenéis que tener en cuenta Que la nota de la universidad Es la nota de la teoría Más la nota de la práctica ¿Vale? Tienes que aprobar las dos No te vale aprobar una Y aprobar otra Porque si aprobas la teoría Y suspende la práctica Susprende la asignatura Y si aproba la práctica Y suspende la teoría Susprende la asignatura También tienes que aprobar las dos Y eso es así En el 99% De las asignaturas De esta carrera De esta carrera Y supongo que en todas Vale Aquí tenemos Información género A Que es géneros informativos Un 6.3 A la primera Luego Economía Una asignatura de economía 5.9 Y a la primera No, o sea 5.5 Perdón Y a la primera Luego Comunicación comercial Corporativa Institucional Es una asignatura De publicidad Y relaciones públicas O sea que hay un 5.9 Y a la primera también Luego Comunicación y publicidad Técnicas de convencimiento Y así Pues saqué un 6.4 Y a la segunda La probé Creo que suspendí El teórico Solamente La práctica La probé La primera Y luego pues Estadística Básicamente Estadística Saqué un 5 A la segunda Sinceramente a mi Las matemáticas Siempre se me han dado mal Y pues bueno Esto es lo que viene siendo Mi primer año En la carrera universitaria Vamos a pasar con el segundo Y aquí como vemos Berrien y Daskirai Ratian O sea Cómo escribir para la radio 5.3 a la primera Cómo escribir para la televisión 5.4 a la primera Documentación y turismo Básicamente es Documentación Las fuentes Cómo consultar las fuentes La importancia de las fuentes Todos esos rollos O sea que Un 5.7 y a la primera Otra de historia Quizás te comuniques Sin historial o no corra Vamos a ver Otra asignatura de historia 5.8 y a la primera Aquí viene la que la manga La que la manga La asignatura que casi me jode Casi me jode la carrera Información en sus envidia Básicamente es una asignatura Que nos traen de derecho A periodismo Y que es un poco jodida Porque son todas las leyes Que tienen que ver con Con lo que yo tengo que hacer Con la comunicación El derecho al honor El derecho a la intimidad El derecho a la imagen Todo lo que viene El derecho a la información El derecho de ser informado Todos estos rollos La verdad es que Me costó muchísimo sacarlo Lo he sacado este año Os lo digo en serio He sacado un 6 finalmente Pero a la sexta convocatoria Quiero que sepáis Que la universidad Tiene 6 oportunidades Para aprobar una asignatura Es decir Yo puedo suspender En primero una asignatura Y en tercero Seguir haciéndola Es decir Porque tengo 6 oportunidades De hacer el examen Y de aprobarla Pues esta la probé En la última Realmente la única Que me esforcé realmente Para aprobarla Pero es que La verdad es que Casi me jode la carrera Porque si suspendes Más de 6 veces Luego no puedes volver a hacerla No sé si tendría que haberla Matriculado en castellano Porque yo hago toda mi carrera No lo he dicho Pero hago toda la carrera En euskera Porque aquí en Euskadi En el País Vasco Cuando haces la carrera en euskera Te dan el C3 O el C1 O un diploma de idioma De euskera Que es el equivalente al EGA Y el EGA Es el diploma más alto De euskera O creo que es el más alto O el segundo más alto De todo euskadi Entonces claro Para trabajar aquí Para trabajar en euskadi Es súper importante Tener un buen nivel de euskera Entonces claro Si tengo un equivalente Al título Que es el mejor O el segundo mejor de euskera Pues evidentemente Está de puta madre Y por eso decidí Hacer la carrera en euskera Y la verdad es que muy bien He acabado la carrera en euskera Bueno Lo que es ir a clase Asignaturas y tal Ya lo tengo acabado Como ya os dije Solo me queda el trabajo Fin de grado Pero bueno Bastante chulo la verdad Y bueno Lo que os digo Que casi me la lía Esta asignatura Luego te cae Tecnología del periodismo Periodismo tecnológico Algo así Digámoslo así 8 con 20 A la primera Esta es mi primera buena nota Que la verdad es que Bastante guay Es un No sé que digamos Que fuera una asignatura Que es muy difícil Pero la verdad es que Estuvo bien Y la verdad es que La teoría no valía para nada Básicamente no No valía para nada la teoría Pero la práctica Estaba bastante bien Luego a ver Teorías de la comunicación Un 6 y a la primera Otra de derecho Pero bastante más fácil Un 5 y a la primera Relaciones Internacionales Sí Relaciones internacionales 6 con 30 y a la primera Y Periodismo De ciber Ciberperiodismo Escritura En ciberperiodismo 6 con 40 y a la primera ¿Vale? Ese sería mi segundo año En la carrera universitaria De periodismo En la cual ya se va notando Como las notas Poco a poco Van alzándose Van alejándose los 5 Van apareciendo 6 6, 8 Y ahora ya va a ser en tercero Cuando va a hacer el boom Y vamos a ir a tope Por cierto En el segundo año Que digamos que os digo En el primero Llegando al final A probé solo a 5 De las 10 En segundo tenía 12 Porque tenía las 10 de este año Las 10 de segundo Más Dos de primero Que me quedaron Y aprobé 11 asignaturas O sea Aprobé todas Menos las que os he dicho Que pues Me quedó hasta este año Hasta que la que tuve Hacer las 6 veces Así que este año La verdad que fue un año Bastante worth Y solo suspendí una Así que de puta madre Luego llegamos a tercero ¿Vale? Llegamos a tercero Y empezamos a ver Como las notas Se van a ir rezando bastante Reporterismo A la segunda Un 5 con 5 No está mal Fotoperiodismo A la segunda Un 5 Sinceramente Con el 5 Me valía O sea Esa asignatura Yo creo que No es una asignatura Que era muy difícil Pero el profesor Era bastante Tiquismiquis Y nos hacía Maquetar Con un programa Que se llama Hoffman Que salaba a veces En la tele Que es una puta Castaña De verdad Una puta castaña Para maquetar Luego a ver Técnicas de relaciones Públicas Esta es una asignatura Que cogí optativa Saqué un 6 con 6 Y la saqué a la primera Eravide Nereduak O sea Modelos de Como digamos Como lo diría Eravide Es Modelos de medio de comunicación O modelos de institución De grupos de comunicación Que saqué Un 7 A la segunda ¿Vale? Luego infografía La nota más alta De toda mi carrera La más alta Infografía Saqué un 9 con 5 Y a la primera No me puso matrícula de honor Pero Oye Un 9 con 5 En la universidad Está bastante Bastante bien Yo creo Como veis Ya se van alzando Las notas Luego tenemos Información locucia Que es básicamente Locución Es radio Poner voces Más grave Es más lento Hablar más despacio O mucho más rápido De lo que puedes hablar Y eso es lo que básicamente Se dice la locución Es para trabajar en radio Y la verdad es que Bastante bien También me gustó bastante Un 6 con 8 Y a la primera Luego saqué Internet Esta asignatura Era un poco chorra El profesor la verdad Es que era un puto jefe La verdad Y bueno Es un personaje El profesor También lo digo Pero me cae bastante bien Internet No tengo que conquistarte Casetarista por Tarchaila Es el periodismo Participativo De internet De guisarte De guisarte Es como De sociedad Guisarte es como sociedad ¿Vale? No es que era Sociedad Básicamente 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 Redes sociales Cosas de ese estilo O sea que Un 8 con 30 Y a la primera Luego Géneros interpretativos Un 6 Y a la segunda El diseño De casi tal Diseño periodístico O sea Oñarria Que es la base Del diseño periodístico Que básicamente Te diseñan A maquetar Cómo se hace Una revista Cómo se hace Un periódico Cómo se ponen Las columnas Cómo se hace La foto Cómo se mete todo Cómo se cuaja Cómo se cuadra Y todo ese tema Saqué un 6 con 3 Y a la primera La verdad es que Hicimos una revista No sé si las podré recuperar O si tendré el archivo Por algún lado Pero la verdad es que Nos quedó bastante bien Sinceramente A mí y a mi grupo Porque claro Muchas asignaturas Hay trabajos grupales Luego Y luego Esta asignatura Multimedia Dice otra producción O sea Esta asignatura Tendría que haber sido La más fácil para mí Porque claro Yo soy youtuber Yo hago vídeos Pero bueno Esa asignatura Básicamente Era hacer una página web Había que hacer unos vídeos Para la página web Unos audios y tal Pero básicamente Por vagancia Lo suspendí dos veces Y a la tercera Pues ya dije Que lo voy a hacer a tope Y un 6 con 9 Tampoco me esfuerzo mucho Simplemente por hacer la web Y los vídeos Pero bueno Un 6 con 9 Y a la tercera Empezamos con cuarto Deontología y de avidez Básicamente Deontología es Los principios morales Que está bien Que está mal En los periódicos Que se puede hacer Que no se puede hacer Por ejemplo En una foto Hay que pixelar Las caras de los niños De los menores de edad Porque Eso va contra los códigos deontológicos Unos rollos increíbles Saqué a la segunda Y un 6 con 6 Sinceramente La peor asignatura Que he visto En toda la carrera Menudo coñazo Menudo tostón Y no sirve para nada Porque luego Todos los periódicos Se los saltan Todas las televisiones Se los saltan Por los forros Los cojones Los códigos deontológicos Pero bueno No pasa nada Otra asignatura de historia Esta vez es una historia Más Digámoslo así Más específica Historia de España Y de Euskadi En la época contemporánea Saqué un 7 con 5 Y a la primera ¿Vale chicos? Aquí tenemos el grado De amai Grado amai Y a la colonia Que es el trabajo Fin de grado Que por ejemplo No tiene nota Porque no lo he hecho Evidentemente Luego a ver Información empresa Un 5 O sea Empresa Cómo funcionan las empresas Cómo crear una empresa Cómo crear una encarta Cómo crear una asociación Cómo crear Cosas así ¿Vale chicos? Un 5 y a la primera Géneros de opinión ¿Vale? Un 6 con 5 Y a la segunda Suspendí el teórico Que era un test Y tuve que repetirlo Pero 6 con 5 Eh Casetariz especializatual La asignatura De toda la carrera Que más trabajo me ha dado Ha sido esta ¿Vale chicos? Porque esta asignatura Es como periodismo especializado Es como que te especializas En una rama de periodismo Y tienes que hacer Una revista Sobre esa rama De lo que tú quieres hacer Pues deportes Pues una revista Solo deportes Pues de euskera Pues solo de euskera De cultura vasca Pues solo de cultura vasca Y claro En esa asignatura Hacíamos todo lo que habíamos hecho En otras asignaturas Junto Entonces fue un Un trabajo Que me costó bastante Porque había que maquetar Había que escribir Había que hacer entrevistas Había que hacer reportajes Había que hacer un montón de cosas Y al final Es una asignatura Que ha sido por la culpa Por lo que no puedo hacer El trabajo integrado Porque además De que era una asignatura De principio a fin Pues era una asignatura Que requería bastante trabajo Sinceramente Y yo creo que Como todos mis compañeros Lo saben Y se quejaron de ello también Luego pues tenemos Comunicación Buleguac Una de las asignaturas Que más me ha gustado En toda la carrera De verdad te lo digo Que más me ha gustado Porque sinceramente A mí me gustaría No trabajar ni en la radio Ni en la televisión Ni en un periódico Sino más bien Trabajar en una empresa Llevando el No yo solo Sino parte del equipo De la comunicación De la empresa Es decir Escribiendo discursos Mandando los artículos Para que por ejemplo Promocionen su producto De esa empresa En periódicos Que como Llevar las redes sociales Todo ese tema La verdad es que yo Me gustaría dedicarme a ello Más que la televisión radio O escribir Sinceramente Me gustaría más Dedicarme a ese mundo Que al De los medios de comunicación Yo creo que sinceramente Los medios de comunicación Están ya demasiado quemados Incluso internet Se está quemando demasiado Ya con todo lo que hay En youtube Y en todos los lados Y creo sinceramente Que mi camino va a ir por ahí Para ir a una empresa Y trabajar en el En el equipo de comunicación De la empresa Luego Comunicación pública Ahora no se es una dicha Pues básicamente En esta asignatura Dirección de la comunicación pública O así Básicamente Nos enseñaron A escribir discursos A hacer campañas de publicidad Y a poco más Y analizarlas Y poco más Y la verdad Es una asignatura Que viene con la anterior Bastante bien Para lo que yo quiero hacer Por cierto Lo he dicho antes Pero en la asignatura De comunicación Bulewag Y en la que bastante me gustó Saqué un 8,5 Y en la anterior En la de periodismo especializado 6,40 No sé si lo he dicho No sé si lo he dicho Pero bueno Lo repito 6,40 Periodismo especializado 8,50 Comunicación De Bulewag O sea Básicamente De oficina Luego pues Y ya me quedaría El último Que es Prench Edition Que básicamente Se basa Es una asignatura En la que se basa Para aprender Cómo trabaja un editor En un periódico Vale Un editor Es el que está Es el jefe Que está por encima De los redactores Vale Por ejemplo En un periódico Los artículos Que los redactores Y luego los redactores Se los pasan al editor El editor es el que Decide Cuáles son relevantes Cuáles hay que cambiar Que fallos hay en alguno Y tal Y eso es lo que básicamente Hace un editor Elige los contenidos Que va a haber En ese periódico O radio O televisión En el cual trabajo Así que Y saqué un 8 también Así que la verdad Es que bastante bien Como veis En el último curso Ya 8, 8, 8, 50 6, 6, 2, 7 Solamente un 5 La progresión Desde primero hasta cuarto Yo creo que se ve bastante bien En lo que vienen sido las notas Empecé muy flojo Acabado bastante bien Por lo tanto Esto hace que Pues mi nota media No sea lo más alta posible Tengo una nota media De como veis aquí 6,35 No es la nota más alta Que te puedes echar en cara Pero bueno Sinceramente yo creo que Me la pidan Esos dos primeros años De carrera En los cuales yo Pues quizás no estaba Del todo a gusto Con las asignaturas Que no me encontraba No sé Demasiado a gusto Con lo que estaba estudiando Pero luego ya sí que encontré Pues lo que me gustaba Siguí para adelante Me gusta mucho radio también Aunque no me interese Sinceramente Trabajar en ella Pero sí que la verdad Es que radio me gusta Estoy ahora mismo Delante de un micrófono Hablando a una cámara Y la verdad Es que no me siento Nada incómodo Llevo un montón de años En YouTube Y yo creo que podría Valer tanto para la radio Como para la televisión Para trabajar en ella Como presentador Como colaborador Como lo que sea Yo creo que podría Hacerlo Como gente que va A hacer entrevistas Por ahí Como hay compañeros Míos trabajando En ITBA Y sinceramente Pues yo creo que Estoy muy a gusto Con la carrera que he hecho Estoy muy a gusto Sinceramente Con la clase que he tenido La verdad es que No podría haber tenido Yo creo que mejores compañeros Y la verdad es que Me he sentido muy a gusto Durante estos cuatro años Sobre todo en clase Y tal El ambiente de la clase Era muy bueno Siempre con buen rollo Y tal Y la verdad es que Me ha gustado mucho No creo que siga estudiando No creo que haga máster Ni nada más Creo que sinceramente Haré las prácticas Buscaré un trabajo Y empezaré a trabajar Nunca digas nunca Pero Es que un máster Seguiré estudiando Otros dos años más Es que ¿Tú lo piensas? Y ya llevo Tengo 22 años En estos 22 años Llevo desde los dos años En la guarda Bueno Digamos que los dos A cinco años No haces una puta mierda Pero bueno Digamos que de cinco años Que empieza primaria Hasta los 22 Que tengo ahora Han pasado 22 años O sea 22 años 17 años Esos 17 años Han sido todos los años Estudiando Cada vez más difícil Cada vez más difícil Y la verdad es que Yo creo que ya estoy cansado Ya he hecho plof 17 años ya son suficientes Estudiando Son 17 años De mi vida Y tengo 22 O sea Realmente No me apetece Seguir estudiando Realmente me apetece Pues eso Buscar un trabajo Hacer las prácticas Que me cojan en ese sitio O buscar trabajo En otros sitios Pero de lo que me gusta Y si no encuentro Nada de lo que me gusta Pues me tocará Buscar otras cosas Pero bueno Yo siempre intentaré Pues coger algo De lo que yo haya estudiado Porque para eso Lo he estudiado ¿No? Espero que os haya gustado Chicos Esta ha sido mi Reaccionando a mis notas De la universidad Espero que os haya molado Que os haya parecido No sé Guay O entretenido O curioso Ver lo que son Las notas de la universidad Lo que podéis hacer vosotros Yo sinceramente Os animo a que estudiéis Alguna carrera universitaria O algún grado superior Si estudiáis El grado superior Es estudiar más de uno Pero si estudiáis Alguna carrera Escoger la que os guste Escoger La que vosotros creéis Que de mayores Vais a sentir más cómodo Haciendo ese trabajo Y yo creo que vais a acertar Sinceramente Y si no acertáis No pasa nada Porque podéis dejarlo Borrar Resetear Cuenta nueve Y escoger otra carrera Porque ya sabéis Que la nota de selectividad Es para toda la vida Y podéis escoger la carrera Que vosotros queráis Siempre que tengáis nota para ello Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un buen me gusta Y sabéis que si queréis Más vídeos En el canal Y más directos Y blacos 2 Y todo el tema Dejaros un buen me gusta Nos vemos en la próxima Y adiós